Nuestra Madre Vida 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 que despidamos a nuestra Santa Patrona, a la Virgen del Carmen. Saludamos con nuestros pañuelos. Va a entrar nuestra Madre del Carmen al templo y le pedimos que despidamos a nuestra Madre y que siga bendiciendo a nuestra ciudad de Orán y bendiciendo a nuestra diócesis. ¡Viva la Virgen del Carmen! Saludamos con nuestros pañuelos y le decimos ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡No se escucha! ¡Viva la Virgen del Carmen! Saludamos a nuestra Madre que derrame sus bendiciones sobre cada una de nuestras familias. Saludamos a ellas y durante estas nueve noches también nos ha bendecido a nuestra diócesis. Como hace 50 años, diría que danse para bendecir el menor de la provincia de Santa. ¡Nos saludamos a estos santos patronos! ¡Y el Santo Patrono es el Santo de la Comunidad, María! ¡Que sea nuestro Padre, que el luminoso Padre, que nos guiara a Dios! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen!